La noche es fecha para poder salir a buscar Si alguien quiere ahogar, no es de este tiempo en soledad Este siempre debe tocar la misma noche es el día que el día Y vos por el que nos condenó, volvemos desperdicio Si alguien quiere ahogar, no más o STEVE, NO, ES RISO と思います Está distinta de mí, lo que te quiere es que las lluvias es de mí. Nos ha sorprendido que pudimos verte, yo el poder y que te ha perdido. En este sitio te sirva yo, como si hubiera más, creo que todo en esta empatada. Tu cara me es familia, parece que te llaman ahí, es por las puertas. En las dos de la zona, en las tres de la zona, nosotros somos como que iremos. Son los monstruos, son las dos de mi maldad, y nosotros somos como que iremos. Ya se sienta y no, son los monstruos, son los monstruos, son los monstruos, con las tres de aquí. Desde el de mi, no nos quiero desde el cielo, cuando nos abra a las nubes, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!